Hola que tal yo soy Sam de Biología con Sam En esta ocasión les voy a enseñar un ejemplo claro de lo que son los niveles de organización Y para eso solo basta con salir en el patio de mi casa Que es particular, se moja y se seca como los demás Pero esta vez lo encontrarán mojado porque ha estado lloviendo Estas son unas plantas de maguey que ocupan un lugar en el espacio de mi jardín Y aquí existe una gran fortaleza contra las temidas y asquiadas moscas Aquí mismo se desarrolla nuestro ejemplo sobre los niveles de organización Este pequeño organismo es una araña que comprende una sola especie Pero no vive sola, está acompañada por otras arañas iguales a ella Este grupo de arañas en conjunto forman una población Pero no están solas, están acompañadas por otras especies de arañas y algunas moscas Y otros pequeños organismos que no vi, pero que estoy seguro de que están ahí Todo esto en conjunto forman una comunidad El maguey, el ambiente y otros factores abióticos que son indispensables para la supervivencia de toda esta comunidad Se llama ecosistema Como pueden ver aquí, en esta pequeña área de no más de 3 metros Es un hábitat muy reconfortable para muchos organismos Y en particular, para estas arañas Todo esto me lleva a una duda existencial ¿De qué especie será Witsi Witsi Araña? ¡Gracias!